Música Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mi sermón Y del barrio que me dio crecer Manastasia me destroce el alma Y quisiera volvernos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y en mi gato parece querido A mi pueblo y a mi ilusión Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi alegría Yo así yo voy Regresar Y si Dios me lo dejo en ser Va a morirme aquí con Dios mío Hoy me voy a encontrarse ausente De la tierra donde uno va a nacido Más triste Si no están presentes Los amigos y los seres queridos Y la verdad que tengo el corazón partido Porque el día de febrero cumpleaños Mi papá ya está en el cielo Y lo pone uno con el corazón Y ahora los grandes ciudades Por sus calles se vienen alumbradas Pero nunca he olvidado a Tófaga Y a Gámez, a Niomón, a Niñecula Donde está hombre Y ni pienso olvidarlos por nada Aunque tengan sus casas de adobe Yo nací otra Calleja Yo nací yo con todo mi ser Regresar mi pueblo querido Y si Dios me lo haré con ser Va a morirme aquí con Dios mío Que se grita pues escucha el rollo de pálpada Pues déjame un buen